Actualmente podemos encontrar tapones de materiales muy diversos, desde el clásico tapón de corcho, al tapón de silicona e incluso el tapón de rosca. No obstante, es generalmente el tapón de corcho el que ofrece una mayor calidad. El TCA es una afección originada por un tipo de hongo que acaba siendo el causante de un olor y un sabor desagradable en el vino. Precisamente por este motivo, cuando descorchamos una botella, siempre deberemos oler el tapón y siempre lo haremos por su parte central, nunca por la parte que ha estado en contacto con el vino. Vemos que no presenta ningún tipo de olor, con lo que el vino no presentará ningún tipo de problema. Evidentemente siempre hay que probarlo para certificar que aunque el corcho no huela a nada, este no tenga ningún problema. Pero precisamente esto está muy bueno. Si nos ocurriera esto en un restaurante, siempre podemos pedir amablemente y sin ningún tipo de vergüenza que nos retiren la botella y nos traigan una nueva. No os preocupéis, porque tan solo el 1% de las botellas que encontramos en el mercado pueden estar afectadas por el TCA. Así que simplemente disfrutad del vino.